Playa Bosch, segunda victoria en esta Iruña Rico y Zulia, mantenemos el liderazgo, solo queda la etapa de mañana. Hoy ha sido la etapa reina, que al principio le ha marcado la lluvia y ya luego todo el día la carretera mojada y los puertos, pero han sido unos últimos 30 kilómetros muy festosos. Cuéntanos, desde ese primer puerto de Rizola hasta Meta, ¿cómo ha ido el día? Pues a ver, desde un principio la carretera no ha sido muy rápida, pero sí que en el primer puerto Violeta, que es mi compañera, se ha puesto a tirar para seleccionar el grupo y nos hemos ido un grupo así de unas 10 corredoras, pero al final nos ha pillado el pelotón y todo el equipo ha estado haciendo ataques y tirando y haciendo muy buena labor y al final nos hemos acabado yendo unas cuantas, unas 5 o 6 y al final el sprint hemos ganado y también por equipos. Mañana toca la última etapa, que realmente ese último repecho en el Sal de Sur y Iruña es el que decidirá, porque estáis todas en el mismo tiempo, aunque antes hay terreno para moverse. Pues sí, a ver, hay un puerto que es largo, pero está bastante lejos y después viene mucho viento y mucho terreno rodador, porque es complicado irse en solitario o un grupo pequeño si el pelotón quiere realmente tirar. Pero sí que es verdad que en el último repecho, que es el final, pues se puede coger algún segundo y eso es muy importante, la verdad. Sorionac. Gracias.